Javier Germán Rodríguez Jiménez, procurador de justicia en la entidad, reconoce que la depuración dentro del portafolio de los ministerios públicos en el Estado no será tarea fácil, pues indicó que no únicamente basta con atender las constantes señalamientos por parte de la ciudadanía, pues dijo que es necesario sustentarlos y para ello se trabaja. Seguimos analizando el funcionamiento de cada una de las agencias del Ministerio Público, nada menos mañana yo voy hacia el sur, rumbo a las balas, bucerías, jaretaderas, con el fin de analizar cómo está funcionando. Hasta este momento precisó el abogado del pueblo, se lleva una rotación de 15 agencias de los ministerios públicos como primera acción antes de ejercer el despido. El procurador de justicia en la entidad explicó que esta rotación se ejecuta como parte de una estrategia y no como una cacería de brujas. Pero desde luego en los lugares donde hemos detectado anomalías, estamos tomando otro tipo de medicamentos especiales, estamos dando vista a la visita de licitaduría y a la contraloría, pero de momento no podemos destituir así una forma directa, sino que tiene que agotarse todo un procedimiento. Entonces por eso el primer paso que damos es cambiar los de adscripción. Y a partir del cambio de adscripción se sigue adelante el procedimiento a los casos donde proceden. Hay algunos casos que hemos visto que realmente responden a la función que tienen encomendada, y sin embargo los cambiamos precisamente para hacer acciones parejas, que no lleven dedicatoria personal hacia uno u otro de los funcionarios. Rodríguez Jiménez finalizó diciendo que el gran problema que se ha detectado dentro de los ministerios públicos en la entidad es el descuido y la apatía que estos presentan en el caso de las averiguaciones, lo que limita y obstruye que la denuncia ciudadana avance con puntualidad. ¡Gracias!